Yo quiero dejar claro esto porque mirá lo que es la vida de las interpretaciones santafesinas. Yo tengo una causa penal que me abrió Jorge Molina, titular de UPCN, que es la persona a la que se indica claramente Sebastián Piñata. Tengo una causa abierta en la que se me acusó de tres delitos, dos delitos quedaron sin efecto, hay uno que está pendiente, que es un delito por presunta invasión a la vida privada de él, no existe ese delito porque en realidad yo conté algo que ocurrió en un espacio público, me parece que desde cualquier punto de vista ningún juez puede hacer lugar a un delito que no existe. Y cuando pasó esto, la versión era que yo actuaba a partir de una operación que financiaba Piñata. Cuando yo denuncié lo de Piñata, lo del viaje de Piñata a Miami, y fui duro con él, todo lo que me llegaba era que había arreglado con Molina para que deje sin efecto el juicio y de este modo estaba financiado por Molina para desgastar a Piñata. Y ahora le hago una entrevista a Piñata para que cuente algo que es verdad, que es verdad, que él resulta inocente de una investigación que hace el Tribunal de Cuentas y que no es responsable de lo que lo acusaban, ahora seguramente surgirán los que digan que he vuelto a tener financiamiento de Piñata para ir contra Molina. Mire, muchachos, lo que pasa entre Molina y Piñata es un asunto entre Molina y Piñata. Lo que pasa en OPCN es un asunto que se resuelve en OPCN. Yo no recibo ni pauta de OPCN ni pauta de Piñata. ¿Ok? No es muy difícil de chequear porque yo tengo la desgracia de facturar. La desgracia de facturar y de que todos mis números estén expuestos. Yo no tengo sobres por izquierda. Yo facturo. Entonces vas a la FIP, te fijas y no hay ningún problema. Vas a encontrar de dónde entran mis recursos. Ahora, no todo es parte de una operación. Aprendamos que no todo es parte de una operación y que no todo es el resultado de la conveniencia de uno contra otro. Yo no soy un ingenuo. Sé perfectamente a quién le conviene una cosa y a quién otra. No nací de un repollo. Conozco perfectamente cómo son las reglas de la política. Y también, como siempre digo, tengo mis simpatías y mis antipatías. Y tengo mis límites. Y tengo mis límites. Digo, hay cosas sobre las que no puedo, hay líneas que no quiero cruzar. Por eso cuestioné tan duramente a Sebastián Piñeta con su viaje a Miami. Hay cosas que yo no quiero que se crucen. Porque pensé que es una vara moral y que habilita a cualquier tipo de interpretación por parte de los ciudadanos cuando sus dirigentes cometen ese tipo de errores. Pero la verdad es que a mí me da igual quién vaya a conducir UPCN. Me da igual. Porque creo que en el fondo es una decisión que tienen que tomar los afiliados, los empleados públicos. Y lo tienen que hacer desde su condición de empleados públicos. La mirada del periodismo sobre UPCN o sobre ATE tiene algún tipo de legitimidad porque son recursos que ellos manejan desde el Estado, porque se los da el Estado. O sea, el Estado les da mucho dinero a UPCN por ropa de trabajo, por, no sé, viviendas. Hay un paquete de plata que del Estado va a los gremios estatales y además los gremios estatales manejan la plata de los aportes de los trabajadores públicos. Con lo cual también son recursos que se obtienen de la gestión pública. No hay ningún gremio en el mundo que tenga la facilidad y la automaticidad del ingreso de recursos como lo tienen ATE, UPCN, ANSAFE. Tienen mucha facilidad para obtener recursos. Todos los meses reciben un manguerazo de plata pública. Y encima estamos asistiendo a un proceso de destrucción del poder adquisitivo de los empleados públicos y encima estamos asistiendo a un proceso de maltrato, de ninguneo, de negreo. Fíjense lo que contamos hoy con los pasantes de los museos. De negreo desde el Estado. Y ahí vemos a los gremios estatales absolutamente indiferentes a lo que está pasando. No les pagan a los empleados, a los docentes reemplazantes. ANSAFE no habla. No les pagan a los empleados públicos el acuerdo salarial y después UPCN sale como en un publicado, pero antes el gobierno decide cuándo. Digo, estamos asistiendo a una connivencia y un nivel de casi co-gobierno entre el gobierno de Perotti y los gremios. Y eso sí a mí me corresponde. Y nos corresponde a todos los periodistas. Y lamentablemente hay mucho periodismo en Santa Fe que por hambre o por intereses eligen recostarse siempre sobre un solo lugar. Y sobre ese lugar publicar cosas que terminan siendo falsas y que no publican. Y que no publican. Cuando alguien me dijo la semana pasada que yo había mentido por la vacunación de Perotti, yo argumenté por qué creía que no había mentido. Argumenté. Y expliqué además con información cómo había sido todo el proceso de vacunación, de investigación de la Fiscalía sobre la presunta vacunación de Perotti. Y además expliqué que yo nunca lo había acusado al gobernador de haberse vacunado. Entonces digo, cuando nosotros afirmamos cosas y publicamos cosas, defendamos lo que publicamos en la medida en que podamos sostenerlo. Ahora, en la medida en que no podamos sostenerlo porque el apidario se trata simplemente de publicar la opinión del otro, ofrecerle el mismo lugar y decirle, che, mira, este pibe es inocente, hagamos público que es inocente. Porque el daño que generas publicando solo una parte de la historia es enorme. Es enorme. Y sobre todo cuando hay tanto poder detrás, ¿no? Como lo ofrecen, en este caso, Jorge Molino, PCN, ATE, ANSAFE, con los recursos que obtienen todo el tiempo de esa vaca digamos divina que es el Estado Provincial, mucho más cuando es gobernado por compañeros con los que militaron juntos para llegar al poder.